Es tuyo, Jurassic Park. De ti depende que funcione. Construye el parque y llénalo de dinosaurios. ¡Montones de dinosaurios! Este será el mejor parque temático de la historia del mundo. Tu trabajo es mantener las puertas del parque abiertas. Demuestra a InGen que el parque es viable y seguro. Código rojo. Aquí el control del parque. Fuga de raptor en el sector 32. Código rojo. Recibido control. Veo ser visitantes en el sector 32. ¡Venga! ¡Vamos a reparar esa brecha! ¡Oh, sí! ¡Tienes un tiranosaurio Rex! ¡No lo olvides! ¡Es un cazador! ¡Diseñalo! ¡Construyelo! ¡Cría dinosaurios! ¡Es todo tuyo! Jurassic Park No, no, no. ¡Hasta la visada! No, no, no. ¡Vamos a... ¡Vamos! Gracias por ver el video.